Cafeína. La cafeína es una sustancia amarga que se encuentra de forma natural en más de 60 plantas. Algunas de estas son los granos de café, las hojas de té, las nueces de cola y las vainas de cacao. Químicamente la cafeína es un alcaloide, grupo de las antinas. Actúa como un estimulante del sistema nervioso central, antagonizando de manera no selectiva los receptores de adenosina. La adenosina es un nucleótido que se encuentra de forma natural en el cuerpo y juega un papel crucial en diversos procesos bioquímicos. Dentro de las más destacadas y que más afecta a la cafeína son los siguientes. La adenosina se acumula en el cerebro durante la vigilia y promueve el sueño al disminuir la actividad neuronal. La cafeína bloquea los efectos de la adenosina, lo que contribuye así al estímulo del sistema nervioso central. ¿Qué efectos provoca la cafeína? Además de un estado de vigilia y sensación de energía, la cafeína puede servir como un diurético, elevar la presión arterial y liberar ácido estomacal. ¿Cuándo comienzan los efectos de la cafeína? Los efectos de la cafeína comienzan después de los 10 minutos y alcanzan su pico a la hora. Dependiendo de la tolerancia de las personas, la cafeína puede durar entre 6 y 8 horas, dependiendo la dosis. Si tú consumes una dosis muy alta de cafeína, ten en cuenta que esa dosis se va a reducir a la mitad en 8 horas. ¿Cuál es la dosis segura de cafeína? Muchos expertos dicen que la dosis segura de cafeína no debe exceder los 400 miligramos al día. Sin embargo, dosis altas de 200 miligramos hacia arriba pueden provocar algunos de los siguientes efectos secundarios. Inquietud, temblores, insomnio, dolores de cabeza, presión arterial elevada, mareos, ritmo cardíaco rápido, deshidratación, ansiedad. ¿Cuándo usar la cafeína? La cafeína deberíamos utilizarla en entrenamientos que exigen demasiado esfuerzo físico, como el día de pierna, o en entrenamientos donde nuestro estado psicoemocional, mental y fisiológico se vean mermados. Es importante moderar el uso de la cafeína y estar atento a las señales que tu cuerpo te envía. Si tú empiezas a sentir alguno de estos síntomas secundarios, es necesario que reduzcas tu dosis de cafeína o acuerdas con un experto. Por aquí te dejo unos pre-entrenos que exceden los 400 miligramos de cafeína, que por ninguna razón estoy diciendo que no los consumas, sino que moderas su uso y solo en ciertas ocasiones utilízalos y a la mitad de dosis que se recomienda. Eso es todo, espero que te haya gustado el video. Recuerda que no debes de abusar de la cafeína, porque si no te puede dar insomnio y eso mermará tus ganancias musculares. Gracias. 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 Gracias.